Vale, oye, shh, shh, pero que estás enfadando a Peter. No, no te pongas así como mis hijas, eh, venga. Bien, vení a ver, oye, ¿cómo se encuentra Peter de la transfusión? Muchísimo mejor. ¿De la transfusión? Ha mejorado el hematocrito y la verdad es que está comiendo muy bien. Vale. Evoluciona muy favorablemente. Venga, genial, pues hora de un baño. ¿Sí? Sí. Me encanta la idea. Vamos a meternos todos en la bañera. El de espuma. Claro, se anima, Isidore. ¿Pero tú qué haces aquí? A ver, ya. Venga, Peter. Uy, 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 uy. Me han dicho que estás mejor, eh. A ver, a ver. Vale. Vale. Oye. 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 ¿Qué haces tú? Renacuajo. Venga, fuera. Chiqui. Que estás enfadando a Peter. Toma, te dejo aquí a tu colega. El tío. Hombre, di que sí. Que te está ahí molestando. No. No, no. Que graciosa. No había pensado. No, pero yo que sé, a veces llevas una goma de pelo Mira, mira, mira Goma del pelo, me dice A ver si tengo Ay, qué bien que estás Mira, voy a quitar esto Así, ya qué perteneces Peter Venga No, no te pongas así como mis hijas, eh Venga, a la bañera Ahora, en cuanto se moja un poquito ya Ya está Lo de la goma del pelo me ha hecho mucha gracia, eh Vale, pues ahora ¿Qué es eso si te quieres subir aquí? Vale No, si sabes que voy a subir Igual es demasiado, claro ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí Digo, pues así es uno de los chicos que te queda bien Sí, porque tengo la cabeza muy redondita Muy redondita El pequeño era muy bueno Pero es porque se te cae el pelo roto De los 18 ¿De los 18? Sí, sí ¿Y cómo es con los hermanos y cuánto pelo? Eh, no es suyo, es falso Es falso Sí Se la han implantado en China ¿De verdad? Sí En China Se pidió un paquete, encargó en AliExpress un paquete de pelos y se los ha puesto Peter, no te rías así Con tener una mano así, ¿ya se queda? Eh Tipecito A ver esto Tienen como una especie de apoyo ahí Y se sienten un poquito más seguros Madre mía, la orejita, cómo la tiene Pero bueno, mucho mejor, eh ¡Gracias! 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 Dime Ya en la Style ahí ¡Ahí es la abuelita! como una ya ¡Ay! ¡Vamos! ¡Itad! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¿Cierto? ¿Y este? ¡Jolín! ¡Biquis, bikis! ¿Y este? Vale. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Sí! ¿Para él? ¿Para mí crees uno? Sí, claro. ¿También hay que recoger este para el mío? Vale. ¿Qué color creéis? ese, no es broma, es broma no, pues uno negro no, uno negro exacto espera un momento, ¿dónde está? ¿qué haces? no me extrañaría nada que se haya mirado, no, no lo sé yo creo que sí, que le podríamos poner uno así de colorcito ¿qué te parece? no sé a ver si le va a ver si le va mira qué bien pero bueno, qué trabajo habéis hecho enhorabuena, soy bravísimo bravo, bravo, bravo pero bueno, está muy animado esto es un cambio espectacular mira, mira, mira la orejita mira, de cómo estaba como está granulando, fenomenal y luego le buscaremos una solución estética y ese perrillo ven, que lo conozcan mira este, el perro es mi nieto es mi nieto sí, pero es muy pesado, ¿eh? es muy pesadísimo está siempre ladrando y no nos deja no nos deja grabar bien es tremendo, es tremendo es un bebote es un bebote, sí bueno, vale, nos vamos gracias venga, chao nos vemos en el Congreso a Barcelona nos vemos el lunes vale, ok vale, bye adiós como habéis visto Peter está muchísimo mejor la transfusión parece que está surtiendo efecto se siente más cómodo le hemos pegado un baño está muchísimo más fresco y está encantado y antes que nada quería aclarar que a pesar de lo que ha dicho Jairo en el vídeo muy gracioso el tío este pelo es mío no es de Aliexpress menudo es bromas se cree se cree se cree ladrón que todos son de su condición dicen bueno gracias por vuestra ayuda y por favor si podéis donar ayudarnos a salvar a Peter y a todos los demás si donáis de modo recurrente nos ayudáis muchísimo por favor, hacedlo gracias la primera vez un saludo y a todos los demás Gracias por ver el video.